La empresa de autoservicio Walmart interpuso un amparo para continuar con la exhibición de productos de tabaco en las tiendas. De acuerdo con medios de comunicación, a nivel nacional sería la primera compañía en meter un recurso legal. El gobierno federal ha recibido críticas por la reforma al reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, por lo que se advierte una cascada de amparos. El reglamento entró en vigor este 15 de enero, el cual impone distintas restricciones, entre ellas la exhibición en establecimientos y puntos de venta que promuevan y alienten la compra para el consumo. Este reglamento prohíbe a cualquier persona consumir o incluso tener prendido un producto de tabaco o nicotina en espacios en los que haya consumos de alimentos, bebidas o sean puntos de entretenimiento. Es decir que está prohibido fumar en patios, terrazas, parques de diversiones, áreas de juegos, playas, centros de espectáculos, estadios, mercados, hoteles, ataparaderos de transporte, el camión, escuelas y centros de trabajo, entre otros. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.